¿Cómo dar data a categorías y productos en el Virtuomar? Hola, vamos a ver cómo dar data a categorías y productos en el Virtuomar, la tienda virtual para Yonla. Para ello, nos vamos en el menú a Componentes y seleccionamos Virtuomar. Vamos en primer lugar a añadir una categoría. Para ello, podemos pulsar el botón Lista de categorías o en el menú lateral de Virtuomar, seleccionar Productos y pulsar Lista de categorías. Aquí podemos ver las categorías que hemos dado de alta hasta ahora. Para crear la nueva categoría, pulsamos el botón Nuevo. En primer lugar, introducimos el nombre de la categoría. La vamos a llamar Complementos. Si lo deseamos, podemos añadir una descripción de la categoría que se mostrará con el listado de productos de esta categoría. Para conseguir un mejor efecto del listado de categorías, vamos a añadirle una imagen a esta categoría. Pulsamos la pestaña Imágenes y en recuadro pulsamos Examinar. Seleccionamos una imagen que tengamos en nuestro equipo y pulsamos el botón Guardar. De esta forma ya estará creada la nueva categoría. Vamos a verlo en la tienda. Pulsamos en Tienda y aquí tenemos la nueva categoría con la imagen que le hemos asociado. Vamos ahora a añadirle un producto a esta categoría. Volvemos al virtual mar, a la administración y pulsamos Listar productos. Vemos los productos que hemos dado de alta hasta ahora y pulsamos el botón Nuevo. Vamos a dar de alta una taza de café. En primer lugar, introducimos un código que identifique el artículo. Por ejemplo, TA001. A continuación, introducimos el nombre del producto. Seleccionamos la categoría a la que pertenece el producto. En este caso, Complementos. Seleccionamos el impuesto que se le aplicará al producto. Vamos a seleccionar un 16%. Introducimos el precio del producto. Por ejemplo, 4 euros. Automáticamente, el virtual mar calcula el precio neto, sin el impuesto. Introducimos una descripción corta que será la que se muestra en el listado de productos. A continuación, introducimos una descripción detallada que es la que se mostrará en la vista de detalle del producto. En esta descripción detallada, podremos dar formato a los textos, añadir imágenes, etc. Por último, vamos a añadirle una imagen al producto. Pulsamos en la pestaña Imágenes y en Imagen Completa, pulsamos en Examinar y seleccionamos una imagen que tengamos en nuestro equipo. Automáticamente, se marca la casilla de Autocrear Miniatura, con lo que el propio Virtuomar se encargará de crear la imagen en miniatura de este producto. Pulsamos el botón Guardar y el producto ya estará creado. Vamos a ver el producto en la tienda. Pulsamos en Complementos y aquí tendríamos el producto. Esta sería la descripción corta que hemos añadido. Si nos vamos a los detalles del producto, aquí veríamos la descripción larga. Esta sería la imagen en miniatura y pulsando en Ver Imagen Grande veríamos la imagen grande que hemos añadido. ¡Gracias!